Hola a todas, soy la profesora Diana Leverton y hoy día vamos a trabajar gimnasia rítmica en casa. Esto gracias a la ilustre municipalidad de Quielpue y a nuestro alcalde Mauricio Viñández. ¡Que le disfruten! Espero que hayan disfrutado esta cápsula y que la puedan realizar en casa. Recuerden siempre estar en compañía de un adulto y antes de cada ejercicio mover los deditos de los pies antes de hacer ejercicios para mejorar su empeine. ¡Chao, chao!